Hablando de estas camas, hola Doc, gracias por recibirnos en tu casa. 34 camas y me explicabas, no todas están operativas, me vas a explicar eso, cómo han empezado a trabajar con esta nueva etapa de UTI, que es en el sótano y que por lo que vimos está muy bien puesto, lo que pudimos ver en las fotos. Sí, qué tal, buen día. Esto es una obra nueva, que consta, la obra finalizada son 34 camas. Ahora hemos empezado por 21 y calculamos que en 10, 15 días va a estar finalizada ya la totalidad de la obra. Ahora, nosotros ya veníamos incrementando, la semana pasada logramos llegar al pico máximo que habíamos estado el año pasado en camas críticas y ahora le estaríamos sumando a estas 21 que si bien está la infraestructura, si bien está el equipamiento, tenemos todo para los 21, se van a ir abriendo paulatinamente acorde a la medida en que vayamos obteniendo el recurso humano. ¿El recurso humano sigue siendo el mismo el hospital o tenés que traer gente de afuera? No, nosotros, a ver, si partimos que en diciembre de 2019 nosotros teníamos 20 camas nada más de terapia intensiva y ya vamos por arriba de las 50 camas, es muy difícil creer que nosotros vamos a conseguir recurso humano especializado por más. O sea, yo hoy llamo, vienen 14 terapistas y ya están contratados, el problema es que no están. Entonces, desde hace tiempo que se viene trabajando en la redistribución del personal. Lo que se hace es, en un esfuerzo de todo el mundo, lo que se hace es que distintas especialidades colaboran incorporando personal a la guardia y lo que hacen es, son coordinados por un terapista. O sea, el terapista nos va supervisando y nos va diciendo que es lo que tenemos que hacer. Bueno, con esto que me contaste, te voy a preguntar por el recurso humano, porque sabemos que están muy cansados, muy al límite, pero siguen las exigencias, son cada vez más y lamentablemente por un par de meses va a seguir así. Sí, está muy cansado, no de ahora, sino que viene cansado. El año pasado ha sido muy duro en lo mental, en lo físico, duro porque nos enfrentamos a algo totalmente nuevo, desconocido, que lastima, que golpea y a eso también se le sumó que tuvimos que dejar de hacer otras cosas que las hacíamos habitualmente y si las hacíamos era porque era necesario, no es que hacíamos cosas que no eran necesarias. Este año el desafío es doble, estamos haciendo COVID y estamos haciendo lo no COVID también, no ha habido un cierre en lo más mínimo comparativo, sí ha disminuido un poquito nada más el resto de la actividad, pero son necesarios, o sea que, por ejemplo, servicios, te diría, hematología, no cierra, de todo lo contrario, o sea, está trabajando más de lo habitual, producto de lo que el año pasado no se pudo atender. Y así hay un montón de servicios y los que no, los que han tenido la posibilidad de bajar algo, lo que hacemos es redistribuir la gente y están colaborando en otro lado. Es mucha la sobrecarga, pero bueno, también es donde se empieza a ver la verdadera vocación y donde vemos nosotros, estudiamos para esto, obviamente que me voy a quejar, pero es lo que hago y es lo que me gusta y es lo que nos llena, así que es más el espíritu positivo que se ve y las ganas de solucionar que de otra cosa. ¿Porcentaje de vacunación de todo tu equipo de trabajo con una y dos dosis? El personal que se anotó está al 100% vacunado, hay gente que no se ha anotado por distintas razones, o sea, sobre todo personales. No son muchos, tengo entendido. No, no, no son muchos, pero existen. Pero la gran mayoría está todo vacunado con las dos dosis. Sigo preguntándote por vacunas, con 90% de mayores de 70 y 75 mayores de 60 con una primera dosis. ¿Ya se siente el impacto en el sistema de salud de que esa gente deja de ocupar las terapias o todavía no? Bueno, nosotros el año pasado la afectación, la ocupación por mayores de 70 años en camas críticas fue menor del 10%. Hay otras instituciones que reciben otro tipo de pacientes, a ver, pacientes PAMI, sobre todo, que ellos puede que les impacte. A nosotros es mínimo el porcentaje que nos va a impactar porque, como te digo, es menor del 10%. No es la realidad de la provincia esa, de otros hospitales, digo. No, claro, claro. O sea, un hospital que tenía el 100% de sus camas ocupadas por pacientes mayores de 70 años, para mí, obviamente que ellos seguramente que tendrán un impacto menor. No puedo decir que sea así, no lo conozco. Conozco mi hospital nada más y en nuestro hospital, ya te digo, o sea, fue menos del 10% a los pacientes mayores de 70 años. Entonces, nosotros estamos más, dando más camas al sistema de lo que dimos el año pasado. Déjame que van a preguntar tanto Noelia como Sergio y les voy a trasladar la pregunta para vos. Bueno. Te escuchamos. Gracias, Julián. Consultarle al doctor Herrera qué pasa con aquellas personas que están buscando una cama, que van al hospital central o van a cualquier nosocomio clínica y no encuentran la cama. Uno se desespera. ¿Cuál es la recomendación de él como profesional? ¿Qué debemos hacer cuando tenemos un familiar que lo vemos complicado, que la situación realmente es alarmante y vamos y no encontramos cama? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos operar? Bien, perfecto. Esta situación que hemos vivido algunos con familiares y nos han llegado varios casos de necesito una cama y me demoro todo el día en encontrarla o más de un día, con la desesperación que eso nos trae, si hay algún consejo para la persona que está pasando por esa situación. El consejo es dirigirse a una institución, en esa institución lo que hacemos nosotros cuando no tenemos cama, lo que hacemos es lo compensamos en la guardia, lo tenemos en la guardia y después se interna lo que se pueda internar y si no es derivado a su unidad prestadora. Hasta ahora no me consta de que haya gente que no haya recibido atención. Todas las personas que han llegado se las atiende, obviamente que si es una urgencia no se atiende, si llegas caminando, estás bien, en el primer triazo me dice que vos podés consultar en otro lugar y que tenés una obra social, que vas a ser atendido en otro lugar, o sea, si se puede llegar a derivar. El sistema está sobrecargado, está muy, muy sobrecargado, esto es una realidad. Si vos me preguntás si es un colapso, yo creo que todavía no, que seguimos dando respuesta, pero sí, la desesperación es de que tratemos de cuidarnos lo más que podamos. ¿Hemos hecho nota de 5, 8 horas en un fin de semana para conseguir una cama? Eso sí les ha pasado, que han tenido esa demora. Ah, no, nosotros la tenemos siempre, esa demora. Históricamente nosotros podemos llegar, hay momentos en donde tenemos pacientes en la guardia un día entero. Obviamente que esta nueva guardia nos da la posibilidad de que es casi un hotel el box donde va a estar esperando, o sea, que no es inconveniente. Pero sí, nosotros siempre, siempre trabajamos a cama caliente, digamos. O sea, sale el paciente, entra otro. En esta situación, con más razón todavía. El año pasado llegábamos a tener incluso arriba de 20 pacientes internados en la guardia, en la medida en que se iban dando altas, íbamos ingresándolos. ¿Y con cuántos estás? Los box que teníamos el año pasado, o sea, a los box le sumamos camillas, transformamos sala de espera en camillas, o sea, para la preinternación. Hoy no hemos llegado todavía a ese número. Pero en camas clínicas nosotros todavía tenemos la posibilidad de aumentar más. No hemos llegado al máximo que aumentamos el año pasado. Lo que pasa es que ese aumento se da en la medida en que se desocupe la cama que la está usando otra patología clínica. Con esto de que nosotros estamos atendiendo COVID y no COVID, o sea, el año pasado nos agarraron una situación diferente. Producto de la cuarentena tan estricta que existía, nosotros tuvimos menos cama. A nosotros... Suena difícil de decir, pero por lo que me decías es como si estuvieran al 100%, ese es el número que ustedes manejan de cómo es tu cotidianeidad hoy. Sí, nosotros siempre estamos al 100%, la diferencia es que ahora vamos sumando más. O sea, cuando llegamos a un límite que ya no, que va a ser pre-colapso, le sumamos más y le sumamos más. Bueno, el sumar vos me podés decir, bueno, sumalo de una, ¿no? El recurso humano yo lo obtengo de sacar otro de otro lado. O sea, si yo dejo de hacer... Es una reingeniería, es el equilibrio, es el mismo equilibrio que se sucede afuera también. O sea, si... Juli, simplemente consultar sobre estas últimas versiones que nos han llegado y que desde los efectores están asegurando que ha bajado dos décadas la edad donde se registra tal vez el pico de contagios y de personas que tal vez requieren mayor atención sanitaria. ¿El doctor puede confirmar esto? Esto que están diciendo otros efectores que han bajado 20 años en los contagios y la necesidad de camas UTI. Ustedes lo están viendo en el central, esta gente joven, quizás sin patologías, sin comorbilidades, que están necesitando camas UTI. A ver, podemos haberlo visto de una manera observacional. O sea, tener, decir, che, me parece, che, creo, pero no están los datos estadísticos todavía. En cuanto tengamos los datos, ahí vamos a poder confirmar si ha habido un cambio. ¿No lo ves parecido a lo del año pasado? Puede que sea, pero hay más pacientes también. Entonces, en esto que hay más pacientes, no te podría decir si realmente es un aumento. Sí, sabemos desde el año pasado, o sea, que a los jóvenes también les afecta. O sea, que sea en menor porcentaje que un paciente joven, en menor porcentaje, vaya a necesitar una cama crítica, sí, pero existen también. El año pasado tuvimos muchos pacientes jóvenes. Yo te hago la última para cerrar, porque lo hablábamos en la previa y cerramos con estos chicos. Cinco fiestas clandestinas se desarmaron este fin de semana. Y ustedes peleando una lucha sin cuartel acá adentro y afuera gente que todavía dice voy a una fiesta con 100, 150 personas. ¿Por qué tenemos esa desconexión entre lo que nos pasa y lo que necesitamos hacer? Te voy a contestar lo mismo que te contesté antes. No soy el más indicado para juzgar eso. O sea, seguramente que si yo tuviera la edad de esos jóvenes tal vez me equivocaría y lo haría. Creo que los adultos nos vivimos equivocando. Ser tan duros en juzgar a los jóvenes está mal. No hay que hacerlo, o sea, pero no lo tenemos que hacer nadie. O sea, no son solamente los jóvenes. Acá somos todos y todos los días los que tenemos inconducta que la tenemos que cambiar. Ojalá algún día tengamos la conducta de países del primer mundo que son más ordenados. Nosotros en el tránsito somos desordenados, somos desordenados en todo, no solamente con COVID. Creer que porque existe el COVID de repente nos vamos a volver ordenados. Creo que hay que cambiarlo. Creo que hay que hacer un esfuerzo. Hay que entender que estamos en una situación de saturación del sistema. Que bueno, como todo, yo puedo romper algo, pero cuando tengo muy poco margen creo que no hay que cuidarse mucho. Gracias Doc por su tiempo y felicitaciones a todo el equipo. No, por favor. Muchísimas gracias a usted.